Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video con Gracias, espero que se encuentren muy bien. Bien, en esta oportunidad, bueno, como ven, es misión de subir de nivel, así que, bueno, vamos a realizar un ascenso, obviamente. Bueno, es por eso el motivo del video, ¿no? Ahí es el título. Bien, bien, el ascenso, bueno, ya me encuentro en un número de días muy, digamos, peligroso de que venza los isos. Los más importantes son estos, que vencen en ocho días. Bueno, calculo que me alcanza para dos misiones de subir de nivel. Le he atinado que iba a salir hoy. La próxima probablemente salga en cuatro días, así que puede ajustar una última, ¿no? Y ahí va a ser el último ascenso de todo lo que pueda. Bien, bien, a ver. En esta oportunidad, bueno, voy a realizar el ascenso D. Tengo catalizadores místicos que me están por vencer, así que tengo que ascender un héroe. Y yo me quiero deshacer ya de los héroes rangos 4. No me agrada que estén ahí. Entonces, tengo que tratar de deshacerme un poco de ellos, ¿no? Así que, vamos a aprovechar que tengo seis catalizadores. Tengo seis catalizadores místicos, para los que estuvieron en el video. Tengo seis catalizadores místicos, ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que van a vencer dentro de poco. Entonces, tengo que usarlos. No es que esté del todo gustosa. No es que esté del todo gustosa de ascender. Así que, bien, vamos a ascender a... He estado examinando y, de acuerdo, bueno, a los héroes místicos que tengo... Bueno, vamos a filtrar, espérenme. Estos son los únicos que hay. Esa, no. Esa, no. Lucky, no, porque siento que depende del rival. O sea, depende del rival qué ventajas tenga para que pueda bajarle. Y, este... Y, si el rival, digamos, es un, este, un Red Hulk o es un héroe que no activa destrezas, él simplemente solito tiene que bajarle como pueda. Es cierto que con un ataque de osa, este, hace mucho, pero, de todos modos, sus golpes no son muy buenos. Esa es mi opinión, ¿no? Y, ¿puño de hierro? No, porque si tengo el puño de hierro inmortal, ¿para qué? Sería repetitivo. No. Entonces, él y él no. Mordo jamás. Detesto a ese personaje. No sé, hasta lo veo feo. No me gusta, no me agrada. Jamás lo subiría. Y, para que vean, me han salido más veces en cristal. Estás por 80. Está como diciendo, súbeme, súbeme. No, no, no te voy a subir, lo siento. Es malo, amiguito. No me cae. Es muy cobarde y no me gustan esos héroes. La pasa corriéndose nada más. Entonces, ya hemos descartado a él, a ella y a él. A Loki, a Thor Shane Foster y a Puño de Hierro. Entonces, y a Mordo, obviamente. Entonces, ¿cuáles quedan? Estas de aquí. Estas tres opciones. Y son los únicos que puedo, ¿no? Porque Doctor Strange es, en su momento, fue un gran héroe que nos ayudó a muchísimos. Antes de tener feo, obviamente. Con los imparables siempre me gustó. Fue el primer héroe rango 4 de tres estresas que tuve. Y Jaggernaut, probablemente también. No lo sé. Pero creo que estos dos podrían ser. Estos dos. Pero hoy, sí, él. Para eso hacerme de los catalizadores. Así que, bien. Vamos a ascenderlo. Siempre deseas sentirlo y cuando lo nerviaron ya no quise. Porque ahora es la enfermedad de Strange. Pero bueno, con la sinergia puede tener una salvación. Bien. Y... Ahí está. Rango 50. Bien. Vamos a darle todos los isos que se puedan. Los ascensos que ahora voy a realizar son, este... Místicos. Así que, vamos a... Listo. A ver. Vamos a reclamar los isos. Los isos místicos. De cinco estresas. Ahí está. Listo. Esos son los más valiosos. Esos no se pueden perder. Porque son los más difíciles de conseguir que solo sean cristales de cuatro estresas. O cristales de cinco. Bien. ¿No les parece curioso que en los cristales de cinco estresas... En los cristales de cuatro estresas, cuando repites a un héroe, te dan este... Isos de... Ahí está. Isos de cinco estresas. ¿No les parece curioso que te dan esos isos, no? Que son... Que son héroes de cuatro estresas, ¿no? Debería darte isos de... Isos de... Cuatro estresas. Y en los cristales de cinco... Cada que repitas a un héroe... Ahí te debería dar los isos de cinco estresas. Y si repites a un héroe de seis estresas, te debería dar isos de seis estresas. Así deberías hacer. No sé si vosotros se han dado cuenta de eso. Bien. Vamos a ver. Bien. Ahí está, Doctor Strange. Ahora está en el club de los héroes que han terminado. Y miren, está por un héroe de seis estresas. Se me dio cuenta. Bien. Tiene 80% de... No sé si se han dado cuenta que él ya no ejecuta la anulación como antes. Que era mucho más. Mucho más rápido. Mucho más, este... Que si el rival la activaba, de una se la desactivaba. Y más frecuente. Parece que también le han nerfeado eso. Bien, esas son las energías. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Ya sé que muchos me van a decir gracias, pero hubiera sido por el crecimiento supremo y lo subía. Sí, ya sé. Pero es que... Pero es que es demasiada arena. Demasiada arena. Y lo que... Bueno, ya el 29 de enero, 28 del 2019, voy a cumplir cuatro años en Marvel. Entonces, ya es tiempo que pesa un poquitico y como que ya es más monótono. Y bueno, aunque ha habido muchos cambios en el juego, de todos modos, se siente así. Ya jugar, entonces es mejor. Yo procuro siempre el primer día que salen arenas, terminarlas. El primer día. Y por ejemplo, mañana jueves... Sí, jueves, claro. Sale la arena de Capitán América Infinity War. Y este... Bueno, me va a tocar jugar, ¿no? No sé cuánto voy a hacer por él. No lo sé. Pero... Sí va a ser más de cinco. Porque sé que muchos lo desean. Es muy bueno. Si me saliera de cinco, sería la única clase que me... Bueno, es la única clase que me falta. Y como me falta... Porque ya tengo de todas. Es la clase científica que me falta nada más. Con él terminaría con broche de oro. Pero... Prestigio, ¿no? Porque creo que tiene un buen prestigio. Hasta donde creo. Sí, tiene un buen prestigio. Tiene un buen prestigio. No tiene mucho daño el de antes, la verdad. Es una pena, Dios mío, todo lo que le han hecho. Pero bueno. En fin. En fin. Con la sinergia de mi asfista, yo creo que queda un poco decente. O sea que sin la sinergia, para regenerar, está ahorita indecente. En fin. Bueno. Voy a probarlo. Va a salir una nueva supermisión. Está con el campeón y con Aegon. Y voy a ver si lleva doctor con la sinergia de Mephisto. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a ver qué pasa. Voy a ver. Voy a pensarlo. Voy a considerarlo. Y bueno. Bueno, ahí está. Espero que, bueno, algunos que consideren subirlo, piensen que es por la sinergia, también podría ser un buen punto con Mephisto, que vería muy bien. Y bueno, tan solo así, ¿no? Y creo que también con, creo que también con, creo que también con, creo que también con Monistar, no estoy segura. No estoy segura. No estoy segura. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Es que creo que la sinergia mística, creo. No estoy muy segura. No estoy muy segura. Ahoritica puedo estar pecando de boba. Vamos a ver. No, no, me equivoqué, me equivoqué. Creo que me equivoqué. Pero creo que serán las dos juntos. Ahora vamos a ver dónde está Mephisto. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, bien, bien. Bien. Bueno, espero que les haya gustado el video. De todos modos, sé qué me van a decir en los comentarios. Me van a decir, gracias, ¿por qué lo subiste? No es una muy buena opción. Me hubiera subido a otro. No hay otra opción. Eso es lo malo. Y Mordo no es una opción. Él no existe. O sea, yo fui por él y yo conté. Que yo jugué su arena simplemente para tenerlo para la colección. Y es el primer héroe que cuando salió del segundo rando de su arena no la jugué. O sea, se quedó sin dúplica. O sea, el nivel 80 de dúplica que se encuentra ahora es porque salieron cristales. No porque yo haya... Le haya dado piedras. O porque haya jugado su segunda arena y haya quedado por uno. Pero no. Él despertó solito por los cristales. Él fue el único héroe que no fue por su dúplica. Simplemente fue por potencia, colección, nada más. Es una pena. Para muchos que van a decir, gracias, pero Mordo es bueno. Ah, para mí, bueno. Para mí, bueno, será bueno. Pero para mí es un cobardo. Y no me agrada, me desagrada. No me gusta ese personaje. Bueno, gracias por la visita, chicos. A ver, esto es re grande. Los quiero muchísimo.